esta es la del rober verdad? es que el rober tambien oye deberian de sacar ese son mal caso ah quien se donde esta Omar hay que andar pase ya se donde caer ya se donde caer ataca cae arriba porque yo no llegue ah no hay el alante el alante el alante ni siquiera se bajo aca no arriba este hombre roboto quien el Omar siempre no el Rosita el Rosita el Rosita el Rosita no no quiso jugarlo le puso por otra vez se fue porque son igual de malos que el son igual de malos que el sekä el cerrado esperado aquí tenemos ahora semana que llega al 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 delic el en el estado y la verdad el el que el pp aquí es algo de ahí este punto todo el español el jay colgate el jay el jay como el jay con el teléfono alice con gato así colgar el tipo de cinturón si está hablando o sea hasta que le dijiste así me imaginé al al platanito diciéndole a esa parte ap todo todo un pueblo de chile nunca volando por favor en el que se han pedido a las ganancias en externa con los dos la mara el trabajo todo lo que sea para hacer un poco para los sacos de cartas de cartas de corte Acá no hay burritos. Era de... Oh, ¿ya ves la canción? Vale. ¿Es la que estamos contando? La de Somos Sanguinarios. Ah, caray. Yo he escuchado la de Somos de Barrio, pero ¿esa? ¿Cuál es? Ah, no, 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 no. Te he escuchado, carrerito. ¿Cuál es? Me acuerdo. Pues sí, ya sé. Sí, pero pues que en el nombre, pues para saber. Somos Sanguinarios. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ay, tú no eras! ¡Que sí! ¡Eras tú! Esos son Sanguinarios. No sé a qué lo escuchabas. No, no sé cuál es. No me acuerdo. Vos Sanguinarios. ¡Ah, por allá! ¡Arriba! Deja que caiga en la caja. ¡Ay, güey! Me quiere mandar el vato. No puede uno de Guadalajara mandar aquí. Ya viene una entrega de armamento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, ya cayó! ¡Ya podemos ir! ¡Ah, lo que viene el gas! ¡Ya está gas! ¿Te acuerdas del que se murió por eso? ¡Jajaja! ¡Ah, sí! ¡Me van! ¡Un hueque se murió por el gas ahorita! ¡Estoy tirando una granada! ¡Oh, rápido! ¡Marcando a los enemigos! ¡Eh! ¿Por qué no lo mando, carnal? ¡Si me llegaron a matar! ¡No manches, carnal! ¡No! ¡No! ¡UAB hostil en este sector! ¡Ya estoy tirando! ¡Alerta! ¡La niebla avanza! ¡Y afectará la visibilidad! ¡El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados! ¡Tras ellos! ¿Dónde agarran las armas? ¿Dónde agarran las armas? ¿Dónde agarran las armas? ¿Dónde agarran las armas? Ah, el Omar siempre muriendo Muriendo de aquí Somos sanguinarios, locos, bien hondeados ¡Ah, hay gente del otro lado! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¡Mongo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echo de asco! ¡Hay tres ahí, eh! ¡Se están rodeando, Iván! ¡Tiene teletransporte! ¡Estás muy rodeado! ¡Ah! ¡Eres mago! ¡Ah! ¡Eres mago! ¡Oh! ¡Vale más chingo que platanito! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no. No te bukanes, no te han ido a matar. Aquí hay uno abajo. Ahí hay uno abajo a él. Si, ya se. Está disparando, está disparando Se va otra vez ¿Cuántas balas tiene? No está ¡Arriba está uno con escoperca! Ataca aéreo Se me lajeo Ahí estás, vivo Ya te revivi Sí, pero yo arriba tenía dos muertos Otra vez, otra vez Arriba voy con... Joder ¡Ramatado! ¡Mierda! Joder Estoy un crack ¿Por qué? ¿Qué hizo? Yo le hice un remate abajo a uno Pero el rayo el haces Ahí otro arriba, ahí otro Ahí arriba, ahí arriba Ahí me está apuntando Del otro lado, del otro lado No No Enemigo entrando en el área No es el placa, aquí ¡Es peligro! ¡Eres peligroso! ¡Es peligro! ¡Eres peligroso! Espera, espera, espera Placas, placas, no hay placas No trago placas A ver, a ver, a ver ¿Dónde está Salon? ¡Déjate! 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 Tenemos gente aquí a la derecha También ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡No hay algo de munición de calibre medio! No traigo... ¡Balas! ¡Ala para atrás! ¡Restruzamos! ¡Ay! ¡Ya me andaba andando! ¡Dios! ¡No traigo! ¡No traigo balas! ¡No traigo placas! ¡Muy bien! ¡De nada! ¡El recogimiento terminará! ¡Que valga la pena! ¡En movimiento! ¡Defendido cartuchos de escopeta! Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Hay gente aquí arriba, eh No sé yo, ¿qué iba subiendo? No, ya había ahorita, desde ahorita No sé yo... Yo quiero placas, ¿no? ¡Lanzando carga de perforación! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Hostil lanzado! ¡Más a la derecha! ¡Vale a estos puercos! ¡Vale a estos puercos! ¡Puercos! ¡Ahí van los aquí! ¡Vale a estos puercos! ¡Aquí hay uno! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vamos con el man! ¡Tiraron a nadie! ¡Niñad! ¡Niñad! ¡UAB hostil en este sector! ¡Qué placa! ¡No! ¡Niñad! 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 ¡Están perdiendo terreno! ¡UAB hostil arriba! ¡A la zona segura ahora! ¡Estimulante aquí! ¿Se vieron en la tienda? ¡Tienen un aéreo! ¡Aquí hay uno abajo! ¡Aquí hay uno abajo! ¡Aquí hay uno abajo! ¡Aquí hay uno abajo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Aaah! ¡No! ¡Solo quedan 25! ¡Sigue así! ¡Ahí está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Son dos escaleras! ¿Quién salió? ¡Aquí salió! ¡No me gustó! ¡No hables! ¡No hables! ¡Nobles! ¡Nobles dos! ¡Nobles! ¡Nobles! ¡Un movimiento! ¡Enemigo ha marcado! ¡A revivir a uno y el otro no a revivir! ¡Qué buena elección! ¡El crack! ¡Salido! ¡No había más! ¡Euro factor! ¡Arriba! ¡Pum po montón! ¡Wjetos! Somos sanguinarios, locos, bien hondeados. ¡Shh! No es el momento. Es Pofo Bienvenido Le llega uno, le llega uno, le llega uno Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Alan, Alan, ¿por qué corriste? ¿Por qué no traen placas, ese? Real azúcar, no, no, eso me vi Enemigo entrando en el área El cañón, ¿no? Aaaaaa El maricón recemiendo a su novia Lo mismo, pero contigo Que buena, eh, que buena esa, no sé qué es, pero que buena No, ese no Ah, no te caes, no te caes ¿Cómo tarda? Quedan 10, síganos así ¿Qué? ¿La tienda? ¿La tienda? ¡Corre, corre, corre! ¡Alma! No, dejas algo No, se desactivó ¡Qué porquería! ¡Fuuu! ¡Fuuu! Lo más estúpido que he visto Yo también Le llega a ese güey No, porque tardan mucho en esa tienda Porquería Porquería ¡Ey!